Chiflado, chiflado Chiflado, chiflado Música Cloe Música Oye nos van a decir aquí vájense y vamos a traer de rodillas a Fidencio Jajajajajajaja El niño Fidencio Se supone El niño Fidencio nació en 1898, murió en el 38, murió de 40 años, murió muy joven, pero no era de la región, era de Guanajuato y vino aquí porque era el momento revolucionario, normalmente se llevaban algunos niños porque las familias eran muy grandes y los adoptaban y vino acá y le tocó ser como niñero, por ejemplo aquí hay, se fijan que hay cruzas, a veces vienen cositas como los restos, bueno, la cosa es que llegó y se dio cuenta que tenía como ciertos dones porque la primera persona que ayudó fue embarazada y encontraba vidrios y a veces sin anestesia, hacía las curaciones, etc. Se llamó niño Fidencio porque tenía un síndrome y no se desarrolló sexualmente, entonces su voz seguía siendo de niño. Y hay una fuerte comunidad también en términos de la comunidad LGTB que se dedica a hacer curaciones y que son la materia y muchos historiadores dicen que tiene que ver precisamente con esto, no hay como una empatía y un espejeo de alguna manera. Bueno, llega aquí, se hace muy famoso gracias a la figura del presidente Plutarco Elias Calles y como era la pasada del tren mucha gente llegaba, llegó un momento en que mucha gente, mucha gente iba, entonces lo que hizo fue eso, llegar al Pirul o en ciertos lugares y aventaba frutas y esas frutas tenían la sanación, pero también tenía otros remedios como un columpio que encertaba a la gente y los aventaba. Bueno, ahorita los que quieran se pueden subir al columpio. Y tenía también creo que una pantera que se llamaba concha y eso también era otra forma de sanación, o sea, sabía a quién es ponerle la pantera, a quién es el columpio y a quién es como la fruta. Entonces ahorita cuando lleguemos le tenemos que dar tres vueltas al Pirul, porque es como que la bienvenida. Murió muy joven, muchos autores dicen que murió de tanto cansancio, a veces duraba hasta tres días sin dormir curando, o sea, muchas, muchas horas. Y muchos dicen que murió de cirrosis porque tomaba vinos para consagrar, porque les llevaban y tenía que tomar. Entonces hay un cerro que también es donde hacían curaciones y dicen que ahí a veces se iba, pero se disfrazaba de mujer para que no lo reconociera, porque era mucho, mucho cansancio. ¿Qué más? Les digo, fue adoptado por esta familia y esa hacienda ya quedó como patrimonio de la práctica y del culto del niño fidencio. Vamos a ver muchos objetos que son de su práctica y dicen que ahí lo velaron tres días, o sea, porque pensaban que iba a resucitar. Muchos cuentan que el cuerpo explotó, o sea, porque fueran tres días. Pero bueno, ahí fue parte y luego ya lo metieron en él. También generaron un patio porque mucha gente dice, cuentan, que había filas tan grandes que a veces mucha gente se moría y se quedaba ahí. Y entonces decían, no, no se muere, no se muere porque está muerto. Entonces ahí también hubo como otras cosas que se hicieron en el tema de salubridad y en ese tema hicieron un patio que también decían, bueno, si ya se murió, vamos a llevarlos al patio. Bueno, es una figura importante de la región en prácticas y lógicas muy propias que dan identidad. Pero ahorita ya está solo. Las fiestas normalmente, yo creo que la última fiesta fue todo junto de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues yo vengo aquí siempre con mis estudiantes porque quiero que conozcan y que vean qué pasa en Nuevo León y qué pasa también en términos de las prácticas de origen de la región y que son importantes porque han dado identidad y que son prácticas sí de fe judiocristianas, sí de fe judiocristianas pero también con esta cosa que es tan propia de esta región que es el estinazo y que fue la figura del niño Fidencio. Y creo que no pasa en ninguna otra parte. Y me gusta ver y me gusta ver cómo esta figura congrega tantos, verdad, cómo hay tanta fe y cómo de alguna manera todos necesitamos estar sanos, ¿no? O sea, con salud, ¿verdad? Gracias a Dios yo tengo vida por ellos, por el hijo Francisco Villa, ¿verdad? Y desde que él me curó hace como unos diez años, me liberó en los dos y pues yo siempre he dado mi testimonio, ¿verdad? de que pues yo no viva por ellos. Ah, ¿sí? Porque ya tuvieron unos diez, quince años bajo tierra. Y pues pido por toda mi familia, ¿verdad? Pues ahorita nada más vino mi nieto y yo. Gracias a ellos. Ya pues yo también vengo con mis estudiantes. Y qué bueno que vinieron porque hace feliz que están abiertos a conocer más cosas. Y además que con la pandemia parece que no, pero hay como más fragilidad y se piensa más en salir fuera del área metropolitana. Ok. Entonces, ya, he estado, luego hablo mucho. Como queriendo pelear, cuando se estaban peleando, pues llegó a su padre de uno, hijo de mi corazón. Y ya no pelearé con ninguno. Y pese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que unión. No vayas a sacar mi espada y te traspase el corazón. Hijo de mi corazón, con lo que acabas de hablar. Antes de que raye el sol, la vida te ha que quitar. Que viva, mi querido. ¡Que viva! Que le encargo a mi padre Que me encierre en sagrado Que me encierre en tierra bruta Donde me envio el ganado No hay fecha que no se llegue Ni plazo que no se cumpla Échale todo a las manos de fondo Que mi Padre Dios tiene buenas novedades para ti Simplemente no pierdas la fianela Vamos, disfruta la vida Mete mi Padre Dios para ti Este vino con mi Padre Dios para ti Se me enterró Ares, Kirk, y dominant Empezaron a lanzarse sus aeroplanos Enferno a los campos Se vistió de soldado americano Y a sus tropas también las transformó Más cuando vieron los chicos las banderas Con muchas barras que vía el escritor Se bajaron con todo y ahí con planos Y pa' en su guía prisioneros los comodos Tenemos que comer antes de irnos Un aceite, una guayabilla, una guayabilla, agarramos agua de ahí, las metemos en una licuadora. Y el chile yo no me quiero ir rápido. ¿Por qué eso? ¿Qué tiene? ¿Nos vamos a meter? O sea, por eso, pero ya eso nos dio hasta la una y media, ya es la una, güey, eso no vamos a alcanzar. Sería ir por mis guarditas y venirme a estar cambiando y llegar tarde y que tienen a su madre todo. Javier, Javier Hernández García, Francisco, 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 Javier. ¿El chicharito? Siempre me dicen así, güey. ¿Qué te dijo Pancho Villa? Pues él se me quedó viendo y después me puso el brazo y se me hizo como que... Perdón, güey. Así que fue muy impresionante que el vato dije, pásame tequila, así como que ya, güey. Este, entonces me echó bastantito, güey. Este, y luego me... Sí, me pico muchas veces en el corazón. Y me echó un chingo de tequila, güey. Entonces, como que yo traigo como que una persona que me tiramos todavía. Este... Entonces yo lo interpreté como que... O sea, el tequila como que... Te loco un rato, güey. Y... Este, me dice de que... Este... De que me voy bien. Que estoy bien solo y que he acompañado ahorita. Pues... Yo voy a ser más feliz, ¿no? Pero mi amor de cerca también es amor de cuatro. Este, entonces yo dije, ¡ay, cabrón, güey! Como a la tina. Y en la fila, güey, iba pensando, güey. Y dije, ¡oh, güey! Que no sea esto, güey. O sea, que otra cosa, ¿verdad? Y le dieron el clavo y yo siento que a lo mejor era como que lo que tenía más presente. Entonces, me sorprendió, güey. ¿Qué tal la comida? Y qué, qué rollo. Ah, de huevos, güey. Tenía el micro ahí en su gordita, güey. Pato, ¿qué tal su comida? Está buena, está bien caliente. ¿Qué le dijo Pancho Villa a usted? Yo, mi duelo con Chucho, fue de cinco años. Mujo, vive tu vida, disfrútela. Porque vida, solo hay una. Al agua, no, por favor. No, ya. No, ya la chingamos. No, Chucho. Que no, tres usuarios de eso. Y lo le hizo. Sí. Muy un poco de eso. Así, así de huevos. ¿De qué te pediste? ¿Eh? ¿De qué te pediste? Dos de chicharrón y una de picadilla. No, escúcheme a él. No, 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 no. Por usted. Yo tengo muchas dudas al chile. No, 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 no. Ah, sí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a robar pierro, güey. Vamos a subirnos a robar pierro. Vamos a montarle a ver, güey. Sí, se me lleva para todos. Mira, güey, mira. Ahí va todo el pichipierro, güey. Mira, güey. ¿Hay una rayadilla o qué? Allá dentro van gente de América Sur. Se están colando las tomas. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. No, ya no vamos a ir hasta la base, güey. No, no, no. No, 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 no. Eh, pues cuántos kilos nos caben en la espalda, güey. No, no, no. 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 ¿Para qué los quieren, güey? ¿Qué cosa? Los fierros. Ey, ¿nos subimos o qué, güey? Dale, dale, dale. Dale, tienes bien poquita pila, güey. Dale, dale, güey. Tienes bien poquita pila. Eh, ¿te quieres oír? Ay, se alcanza a grabar. Es que esas casitas las quería grabar desde hace rato, güey. ¿Me han echado el lente, güey? ¿O es la aguanta? Ah, no. Es aquí, güey, mira. Tiene un abuelito. No, mira. Oh, sí, ahí, güey. Ah, sí, está manchada la ventana, güey. No tengo el lente automático porque me la voy a hacer lo cambiando. Ah, está manchada, güey. ¡Hí, tiene leche, güey! Se manchó.